Siempre con un flow de video Siempre con un flow Con un flow, con un flow, con un flow, con un flow de video Siempre con un flow, con un flow, con un flow, con un flow de video Me tiran las malas pero de nada les vale Siempre yo ando así cada dos con los últimos pedales Manito no te compares que tú y yo no somos iguales Y de los Jordan que tú usas, tienen EpiD y González Tengo pardes que para que trabajan en la tienda Salió una vaina dura y de una me la recomiendas Uno parece un alien loco pa' que tú me entiendas Sabemos tú jodiendo, todo a pasto te reprendas Esperando un casa que desembarque Tirando pila pinta, nosotros somos patriarcas Tu je es把 de min flow y de una vez se encarque No me pongas una gafa sin ver esa chino en la marca Davidio 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 David a tu parte tenemos todos los ojos encima que hay demasiado flow tenemos demasiada rima no es lo mismo cuando usted denomina tu parte con mi tubi que te baje la auto encima siempre con un flow con un flow Jardona